Esto va a ser duro. España le va a enfrentar al subcampeón Croacia sin Piqué e Iniesta que se retiraron y sin Diego Costa por cuestiones familiares. Y como jugó contra Inglaterra, va a ser un partido duro. Croacia en cambio no tiene a Manzukic y al portero del Mundial, Zubasic, pero tiene a todos. Así que tiene el mejor jugador de la UEFA, Modric, y fueron subcampeones. También tienen al entrenador Dalic, así que Croacia tiene la ventaja. Y comienza el partido. Subcampeón contra Ronda 16. Y Croacia tiene todo para que se... ¡Casi! España ya pasa y... Buena defensa le cubrió. Oh, 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 oh. Ahorita viene el gol. Le desvió. Croacia ahorita sí tiene todo y le pasa y ahí viene el gol. ¡Oh! ¡Se jaló! España combinando y va a hacer un gol y buena tapada. Croacia yendo al ataque y ahorita sí ya tiene todo. ¡Gol, gol, 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 gol de Croacia! Y la tapa en la defensa y David Tejea le tapa. A veces haces muchos errores, pero esta vez es el día de David Tejea. España cerca del portero y ahora sí va un gol. Gol de España y de Saúl. ¡Qué golazo! Pero bueno, hay que ver esto. Lo que España meta, el subcampeón meterá al doble. Así que uno, dos, uno. Eso va a ser. ¡Qué cabezazo de Saúl! Tremendo cabezazo que le va directamente para el gol. Gol de España 1-0. Bueno, es el mejor contra el mejor. ¿Qué haces, Croacia? Bueno, no hay nadie. Ahora España. Pero bueno, tres defensas que vas a hacer. ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo hizo Asensio un gol tremendo? O sea, mira, tiene esas defensas y de esa distancia, un golazo de Asensio. Bueno, 2-0, 2-4. Eso va a ser entonces. España yendo al ataque de nuevo. Y ahora... ¡Gol! ¡Gol! Gol al portero. Un tremendo cabezazo de Kalinic. Sí le vieron eso. O sea, va por ahí. La defensa no le cubre. Poste y un bonito cabezazo realmente de Kalinic, el portero de Croacia. Pero un autogol y 3-0. Bueno, 3-0, 3-6. Entonces, le pasan al portero Kalinic. Kalinic casi hace un autogol de nuevo. España, bien, bien. Solo, 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 solo. No hay defensa, no hay portero. Y va a ser un gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡4-0! ¡Pobre Kalinic! Y Croacia, el subcampeón, está siendo goleado. O sea, 4-0. Y es cierto, aunque Modric sea el mejor jugador de la UEFA, o sea, del año. El problema es de que, al contrario de Ronaldo, si no metes goles, no puedes ganar un partido. Y lastimosamente, Modric no ha podido meter un gol. Y ahora sí, Croacia, 4-0. Está perdiendo ante España. Veo que hay una falta de conjunto en la estrategia de Croacia. Porque vamos al gol. ¡Gol de Sergio Ramos! ¡Ramos! ¿Cómo lo haces? Con un cabezazo. 5-0. 5-0. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo creo que Argentina le puso un hechizo a Croacia. Le puso un hechizo a Croacia porque no ha visto una goleada así desde que España le golpeó 6-1 a Argentina. España yendo por otro gol. España yendo por otro gol. Buena defensa, buena defensa. Y ya no alcanzó. Tiene 30 minutos Croacia para empatar contra España. Pero España está haciendo todo el ataque. Croacia por fin va a meter un gol de Rejos que la tapa de Gea. España, vamos defensas. La defensa no puede y va a ser un gol. ¡No! ¡Umpa, lumpa! ¿Qué pasó hoy? Porque Croacia está siendo moliado. ¡Umpa, lumpa! ¿Qué pasó hoy? Porque España está una potencia. Ahorita si España ya no hay nadie, ahorita va a ser un gol. ¡Va a ser un gol! ¡Oh, no! España ahora de nuevo un gol. Cali, dicha, ahora el toque es el mar como sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!